Bienvenido a 5, 4, 3, 2, 1, en vivo, en vivo, en vivo, papi estamos en vivo, yo ahora mismo estoy allá afuera, me monté un avión, mire pa' que estamos grabando esto en vivo, porque este programa es el mejor y este programa se llama Selecciones, movimos todo el estudio para donde Chente está ahora mismo, esta grabada es bien complicado, papi, un peo brutal, medio millón en mover nada más, en movilización, en micrófono, 13 dólares, señoras y señores, hoy tenemos un episodio bien especial, movimos aquí el setup, porque hoy yo estoy genuinamente molesto, con todos ustedes, en verdad, y digo, obviamente aquí estamos chisteando, pero, y por poquito digo chichando, obviamente estamos aquí chichando, estamos un poco chisteando, pero mera, siempre, ustedes se acuerdan, la semana pasada, que comimos pizza, bien cabrón, dura, la semana pasada, me dejaron un chiquero cabrón, yo lo dije, yo lo dije, toman cerveza, no entienden que la cervecita, la botellita va en el fafacón, y la dejan a mitad, y se la toman, que se la toman completa, o la dejan a mitad, yo estoy loco por ir a casa a ustedes, esto es bien maestra, estoy loco por ir a casa a ustedes, a ver la posilga que tienen allí, son un chiquero, yo me imagino, yo me imagino, yo me imagino que en la casa de ellos, lo que hay es, como cabrón, como, como cien botellas de agua a mitad, si, 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 como cien botellas de agua, así abiertas a mitad, deja aquí, deja ahí, un reguero de vaso, es como si tuvieran un deambulante, vino apestoso en una esquina, el zafacón lleno, el zafacón lleno de cosas de dorm, el zafacón lleno de cosas de dorm y la caja de bolsa jiva, si, si, un crical, y por eso, ahí de él se le ocurrió, una ideita, y de electro, que es lo que vamos a estar haciendo en el episodio de hoy, tengo una caja que se llama caja de toques, la caja de toques, es una maquinita, mira aquí, es una maquinita, aquí se ve así, pero tú no sabes lo que es esto, no lo voy a abrir, es una maquinita que contiene una cajita y tú, y tú tienes dos palitos con electricidad, esto es para gente de 15 años o más. Ay, yo pensaba que eso, eso no es lo que usamos en el cumpleaños. Lo que usaron es mi cumpleaños, este es nuevo, esto me lo regaló Isma y Ile, me lo regalaron de mi, en mi cumpleaños, me lo, me lo regalaron de navidad, lo regalaron de navidad, y yo lo usé solamente una vez ese día en mi casa allí. Y esto prácticamente es un, un, ¿cómo es que se llaman las cajas verdes? Un danger. Un danger. Eso es un danger en una caja. Un danger en una cajita. Transformador. Un transformador en una caja. Tengo esto aquí para curarnos con los muchachos aquí, un gatito, esto tiene niveles desde, mira, para leer las instrucciones por acá, déjame sacar, mira, esta es la caja, esta es la caja, aquí uno viene o prende, tiene las baterías, y tiene de cero hasta diez, hasta nueve, pero si lo gastan más completo llega a diez, ¿verdad? Ok, no tienes que llegar a diez, la competencia que tenemos hoy es de ver quién, hasta qué más tú llegas, hasta cuál es tu límite. Carlito, ponchame las cara a los muchachos que están bien cagados. Mira, tú lo, mira, mira a Jeremy, mira a Jeremy, tú lo, el come está como, tú lo coges, tú coges esto, mira, tú coges esto así por, coges esto con una mano, una mano en un lado, otra mano en otro, y yo voy a estar gradualmente subiendo la electricidad. ¿Quién carajo vende eso? ¿Puede hacer una prueba ahora mismo para las personas que nos ven? Sí, pero tú. ¿Para qué no voy a hacer yo si yo traje el juego? Mira, ¿qué dice la advertencia? La advertencia, ok. Tiene un lado completo de la caja. Dice advertencia, cabrón, bien grande, estoy asustado. Voy a leerlo, voy a leerla. Lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí. ¿Preenfaltos? No, exactamente. Voy a decir la advertencia. ¿Alguien está preñado aquí? Ajá, mira. La advertencia, por acá dice. Ok, antes de utilizar este producto, lea las advertencias de uso. Importante, este producto no es un juguete, esto no es un juguete. Ah, qué lindo, te lo regalaron. Debe, debe ser, debe ser usado solo por adolescentes y adultos. ¿A qué hay menores de edad? No. Hay adolescentes y hay adultos. La bici lo dejamos en la casa. Hay adolescentes y hay adultos, ¿verdad que sí? Está bien, pues todos por ese momento estamos cumpliendo. Por su seguridad, no deben utilizar las mujeres embarazadas. ¿Alguna de ustedes está embarazada? Míralo ahí. Ok, puede que él come, esté embarazada. Sí, pero si ese está embarazado, para ir y ese cabrón se va a trabajar. Un elefante. Un feto muerto. Ok, personas con problemas cardíacos. Personas con problemas cardíacos o que usen marcapazos. ¿Alguien tiene aquí marcapazos? Yo no uso marcapazos, pero no sé si tengo problemas cardíacos. ¿Y tú no tenías algo? ¿Cómo es esto? No, es que si comes mucho vomita. Es verdad. Personas con epilepsia. ¿Aquí alguien epiléptico? Ya no viene por ahí. No hay epiléptico, ok. ¿Quién dice epiléptico? O enfermedades similares. No, ninguna de esas, ok. Evite usarla en superficies mojadas o húmedas. Aquí yo lo tengo todo esto, ese quesito. Este producto emite descarga eléctrica. Ok, chécate esto. Pero hay que usarlo. Recomendamos su uso con responsabilidad. Suba potencia o gradualmente. Vamos a subir eso poquito a poquito. El nivel cero es cero voltios. Ahí no hay electricidad. El nivel uno es 6,7 voltios. Nivel dos son 22 voltios que van a estar corriendo por tu piel. O sea, el nivel uno es una batería de estos nueve voltios. Es tocar los dos por... Yo he hecho esto, yo creo que como hasta nivel cuatro que dije, que son 61 voltios. Tú has llegado hasta el cuatro. Hasta el cuatro. Y te sueltas ahí. No, 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 no. Cuando yo quiera, solté. No, no, ningún lo suelto porque me joden mis nuevos juguetes. Bueno, esa es la pregunta. Cabrón, pues ponme una alfombrita o algo para yo poder soltarlo. Con el cojín, aquí está el cojín. Para soltarlo. Pero escuchen estos momentitos que ustedes llevan a hacer gato con esta changuería. Si dicen esto, yo los voy a tener en la mano y van a decir, ay, 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 ay. Ay, porque lo van a ir sintiendo. Dicen, ya, ya, ya. Y yo los hago al momento. Pero si lo sientes bien duro de cara. Es que no lo vas a sentir bien duro. Tú lo vas a ir gradualmente. Porque si yo sé, porque yo lo he hecho. Pero ese eres tú, yo soy otra persona. Pues si tú eres bien, choque. Si te duele mucho, tú lo puedes tirar llorón. Ah, pues qué bueno. Tú sos llorón. Pues seguro que soy un llorón, cabrón. Su nena. Eres una nena llorón. Tú no sabes lo que lo he hecho. Pues lo tiro, cabrón. Es mi vida, cabrón. Es mi vida, me voy a morir. Mira, me voy a morir con un juguete. Y me voy a morir. Eso era un juguete. Eso era un juguete. Léelo de nuevo. Lléelo de nuevo. Y aquí, ok. Y Emma dice, eso era un juguete. Emma, usted se colgó como el más bruto. Usted no sabe un carajo. Usted no puede hablar aquí. Emma, yo estoy loco porque Emma juega para ver si le crece el cerebro o algo así. Lo que pasa es que el hilito que tiene en el cerebro se termina de quemar en la pendejada. Claro, no puede mejorar. Se le descabrona el sistema, bien cabrón. El pabia, el pabia. No se puede mejorar. Ay, que mi vida. Yo no vivía que mi vida. ¿Quién es mi vida? Vas a ver lo que es la diagra mental. Sengo. Sengo. ¿Quién tú crees que va a ganar? Yo creo que yo voy a ganar. ¿Tú crees que tú llegas aquí? Yo le hice en tu cumpleaños. Aunque estoy un poquito, mira. ¡Se cagó! Lo estaba aguantando desde las 3 de la tarde. ¡Cambio! Esas fueron las pizzas. Genial, qué graciosos son los peos, puñeta. Ok. Sengo, ¿tú crees que tú ganas? ¿Qué habilidad? Yo gracias a Dios tengo ganar y tapado. Jeremy. Jeremy. ¿Tú crees que tú ganes? No. Muy bien. Gracias, Kofi. Voy a hacer unos papelitos con... ¡Skofi no va a ganar! Yo tengo miedo, cabrón. Yo tengo una experiencia bien mala. Yo me quedé en el año, cabrón. Sí, Kofi la Jeremy. Porque Jeremy no usa el micrófono. ¡Skofi! Y si te metiste un tenedor por el enchufe. Metí un gancho, cabrón, por el enchufe. Esa es la clásica. Un gancho. Y me quedé pegado a los 6 años. Tengo miedo. Claro, yo también. Mi mano está lleno de callos por eso. Cogí un cable. Un fucking outlet eléctrico es distinto. Un cable de abanico y un carrito de metal. Mi mano está enjodida, pero yo voy a ganar. Y va a ganar. Tu experiencia no fue tan traumauter. Espérate, espérate. Antes de arrancar mi micro... Yo estoy escuchándome. Antes de arrancar, ¿cómo fue esa historia, Kofi? Cuéntanos exactamente cómo fue que tú terminaste metiendo un gancho. Yo tenía 6 años. No me acuerdo mucho. Me acuerdo del tortazo que le dio, pero... Fue en un plot. Creo que fue en el del baño. Y metí un cabrón curioso el film, cabrón. Que tú coges los ganchos y los abres y los metí por ahí como un mamá. O que soy de... Mira, yo me quedé pegado en eso. Yo me quedé pillado en la cabeza en un portón. Porque la metí, cabrón. Me he pasado mil mierdas, pero la electricidad me da miedo. Pero a mí me pasó igual. No sé, cabrón, qué carajo hago aquí. ¿Cómo fue a ti? A mí yo tuve dos cosas. La que conté que cogí el carrito con el cable pelado y eso. Y también cogí la llave de un carro. Viré la siente y dije, vamos a guiar. Boom. Y lo metí en el outlet. Ok. Oye, tú eres un experto en electricidad. Sí, no. Pero en verdad, eso lo utilizamos en tu cumpleaños. Fue que hicimos eso. Papi, yo estaba cagado. Se siente igual, pero lo sobrepasaste. No, acuérdate. Te creemos, te creemos. Pero ese día hizo un superación. Me acuerdo que te lo dije, Scofield. Y le dije, cabrón, vamos a hacerlo para superar este miedo. Porque lo más cercano que yo hice fue, ¿te acuerdas la de Time Out? Que había una de Time Out que daba electricidad. Pero eso no era electricidad. Eso es lo que hace era moverse. Es vibración. Es vibración. Una mierda y yo, cabrón, y lo hice una vez, lo toqué y me salí. Y me salí, cabrón, porque le tengo un poquito de pan a Nicole. Pero, pero. Yo creo que Scofield va a hacer el más mierda. A mí tampoco me ha gustado electricidad. En mi cumpleaños yo lo hice y lo que tú sientes es como que una cosquillita que te empieza por aquí abajo y te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo. Ok, yo quiero empezar. Ah, pero ¿y de quién tú crees que va a ser la persona que más va a durar? Bueno, pues Sengo está dispuesto a ganar. Yo estoy roncando, estoy cagado. Yo hice unos papelitos aquí porque ya que algunos están bien cagados. Yo le voy a Jay porque Jay siempre gana, pero Jay también es medio lodo. No sé, no sé hoy. No sé hoy, no sé hoy. Voy a coger unos papelitos y cada cual va a coger uno y se le va a tocar el turnito para que no. Ah, exacto, por turno. Dale, gente, saca. Mira, dale. Y ve apuntándolo ahí a ver hasta cuánto aguantan. Claro, sin más cagado. Yo voy yo primero cogiendo papelitos. Anota ahí, anota ahí. ¿Cuál es el primero? Dale. Muy buen contenido para el podcast. Silencio total. Sí. Bache, bache, bache. Repartiendo un papelito. No, no, pero yo estoy tranquilo. El papelito tiene los nombres del mundo. Tiene un número. Ahora mismo, gente, los que están escuchando a través de audio, están repartiendo los papelitos. Tiene un número, obviamente. Ok, ¿quién tiene el número uno? ¡Scoffield! Yo, como siempre, el uno. ¡Jan Elendos! ¡Jan Elendos! Dale. Ok. Tampoco es que estás lejos. Ok. Lo que recomendamos es... Jan, vamos allá. Lo que recomendamos es que te quites el reloj. Y eso fue lo que más recomendaron a Miguel. ¿Y las cadenas? Las cadenas no. No, no, las cadenas no, el reloj. Pues por aquí es que lo siente. Porque en el reloj, pues... Explota el estudio. Es metal. Lo de la piratería. ¿Quién es el uno? La piratería. Ponle el micrófono a este. Mente acá. Ok, Idle, Idle. Déjate bien las manos. Idle, cuando lo prendas, di al micrófono en dónde estás yendo, o sea, por qué numerito va. Voy a estar aquí, voy a estar aquí. Ok, le estoy pasando los electrocodos. Electrocodos se llaman estas cositas. ¿Dónde estabas ya? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No, no, yo sé, yo sé, yo sé, pero está bien para... Espérate, pero... Ok, le estoy pasando los electrocodos, que se llaman, así es que se llaman los palitos estos. ¿Este electrococo? Electrocodos. Ok. Ah, Jan. Está ahí, ok. Encendido, lo acabo de encender. Ahora mismito está en cero, ahora mismito está en cero. Vamos a comenzar. Tres, dos, no lo tires, me dice ya y yo lo hago. Ok, ok, aguántalo. Estamos moviendo, estamos en uno, estamos en uno. ¿Estás sintiéndolo? Estamos en uno. Se siente como un cusquilleíto, como cuando... Caqueta, caqueta. Eso es como... Mira, ¿no? Cuando estás mucho rato en el Instagram, en el baño de Inodoro y cuando te paras tienes la jodilla y el calambre. Se siente como un cusquilleíto al hombre. Estamos en dos. Diablo, estás en dos y ya está para allá jibota. Estamos en dos. ¡Wey! ¡Muchachos! Seguimos, seguimos. Dale uno más, vamos a irse a cuatro más. Estamos en tres, estamos en tres. Resiste, resiste. Cabrón, está heavy. Resiste, resiste. Resiste, vamos por aquí, vamos por ahí subiendo. Subiendo, 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 subiendo a cuatro. ¡Guau! Estamos subiendo. Estamos en cuatro. ¡Eh! ¡Aguanta, Llano, aguanta! Si estás calentón. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos para cinco. Vamos para cinco. Tú me dices. Si quieres que baje. Si quieres que baje, bajo. Uno más y yo creo que ya... Estamos en cinco. Ok, vamos a subir. Subimos poquito a poquito. Subimos poquito a poquito. Estamos subiendo hasta seis. ¡Guau! 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 ¡Oh, ya, ya! ¡Para, saluda! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Yo creo que Jan ganó. Buena impresión, Jan. Buena impresión. ¿Cómo te sentiste, Jan? ¿Cómo te sentiste? Cabrón, lo más iba a punto de que este cabrón está así. Papi. No es mal, cabrón. ¡Papi! Ah, lo que te hace esto es que te empieza a trincar las manos así. ¡Ay, Disney! Yo siento como un cosquillo. Pero te dieron ganas de soltarlas de momento. Mira, este yo... ¿Hasta qué nivel llegó Jan? No, no. Cuando dije ya. Cuando dije ya que en verdad... Cuando me... Sentí nada más que cuando me iba a meter el otro level. Ahí como que dijeron ya. ¡Ya, ya! Y llegó hasta seis. Llegó hasta seis. ¡Seis! ¡Exacto! 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 Ey, espero que después de eso se me pare el bicho, cabrones. Si te lo pones en el culo. ¡Es cópil! ¡Es cópil! Ya, cabrón, me tocó el dos puñetas. ¡Vamos, Escofford! Liber... ¿Quién es el tres después? ¿Quién es el tres? Yo, yo voy después. ¿Quién es el tres? ¡Es cópil! Yo soy el tercero. ¿Quién es el cuarto? Mira. Yo soy el tercero. Ok. Estamos aquí. Le estoy pasando los electrocodos a Escoffind. Electrocodos a Escoffind. Escoffind, come, come. Quédate donde estaba Escoffind ahorita. Si el tío no tiene el piso, no se jode. Pero no lo tira el piso, cabrón. ¿Por qué tú lo quieres tirar? Escoffind. Tenemos audio. ¿Usted saca el bicho con mis cosas? Me da las cosas. Pero, chico, la va a... Dale, que te lo planteo de nuevo de una. Tú no eres mi país. Tú no eres mi país. Dale, dale, dale. Ponle el micrófono en el culo. Dale, dale, ok. La máquina está encendida. No me toques, no me toques. Está encendida. Dale, Escoffind. Tranquilo. Estamos pasando de cero a uno. A uno. De cero a uno. Poquito a poquito vamos subiendo hasta... Estamos en dos. Dos. Nivel de electricidad, dos. Me está aguantando. Subiendo poquito, 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 poquito. Estamos en tres. Estamos en tres. ¿Seguimos? Dale, dale. Tres. Vamos para cuatro. Sigo, sigo. Sí, dale, dale. Estamos en cuatro. Estamos en cuatro. Seguimos subiendo. Sigue, sigue, sigue. Vamos, cinco. Dame al cinco. Ya, seguimos. ¡Bájale, vamos a darle a un. ¡Uyete! ¡Seis! ¡Una, siete! ¡Sieeeet! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Guau, cabrón! A siete, cabrón. ¡A siete! Parece que tanta práctica... Tanto práctica en el pasado dominó el presente. Yo voy a decir algo. Sengo. Yo voy a decir algo. Tengo miedo. Sengo, vamos a darle. ¡Sengo miedo! Cabrón, el ocho debe estar en carete. ¿Qué sentías? ¿Qué sentías, Coffield? Cabrón, en verdad, un cosquillo, cabrón, pero... Sentí cosquillo como hasta el cuatro. Cinco o seis, como que... Carabón, sientes to' la mano, cabrón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya, man! Estoy cagado, güey. Yo no sé si estoy cagado. ¡Scoffield llegó a siete solamente por competencia! Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Scoffield tenía práctica ya! ¡Dale, encengo! En el multi-blog. Ok. ¡Encendido! Estamos saliendo del cero al uno. ¡Me cago en mi madre! ¿Lo sentiste? ¿Siente? Siento. De uno a dos. De dos a tres. ¡Qué puñeta! ¡Vamos a movernos! De tres a cuatro. Esto es un calambre. De cuatro a cinco. ¡Soy allí! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ay, sígueme! De cinco a seis. ¡Seguimos! ¡Dale para el siete! ¡Este! ¡Ay, suéltalo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Siete, siete! ¡Uy! ¡Cabrón! Sentía que sí me iba a explotar los cachetes. ¡No jodas! ¡Estamos! ¡Llegamos al siete! ¡El siete asusta porque es el número de los cabros por aquí! ¡Velocidad! ¡Siete, cabrón! ¡Tú sufriste más tiempo porque ya yo lo hice suavecito! ¡Sí! ¡En verdad tú subiste para allá a siete arriba! ¡No, pero tú sabes qué! Igual, 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 en verdad, no brega tanto ir primero porque entonces a usted le da confianza que no me morí en seis, pues, ah, pues le doy hasta siete. ¿Pues te puedo dar después otra de uno? Por eso, yo estoy esperando a ver quién sube hasta ocho y me voy a dar a fuego hasta diez. ¡Cabrón, pero en verdad, yo siento la corriente todavía! ¡Cabrón, como tú haces cuando grabamos de una! Ok, ok, yo estoy en turno de... No, porque los que saben grabar, graban de una. Bueno, le estoy pasando los electrocodos a Chente y Drach. ¡Abrázalo! ¡Electrocodos a Chente y Drach! Tienes que cogerlo con el cabrón que grabo de esa batería que está haciendo. ¡Chente está tocando los monoflásticos! ¡Abrázalo! ¡Abrázalo! ¡Ya yo estaba reí, ya yo estaba reí, iba a ser ¡Aaah! ¡Sí, eh! ¡Abrázalo! ¡Encendido! ¡Encendido! ¡De encendido vamos a pasar de cero a uno! ¡Pero tranquila! ¡De cero a uno! ¡De cero a uno! ¡Abrázalo! ¡Qué pato! ¡Pendeja eres! ¡Vete pa' el carajo que perdiste! ¡Chente es bien porquería, dale, vete! ¡Ya perdiste, no vas a jugar más nada! ¡Chente es de los que dañaron pibes! ¡Nivel de Chente he llegado prendiendo! ¡Tratando de prender! ¡Mira, ¿quién ahora? ¡Qué porquería! ¡Extarteando! ¡El número cinco le toca a Jay! ¡No falla! ¡Cinco, vamos! ¡Qué fuerte! ¡Es bien fuerte! ¡H-80! ¡H-80! ¡Yo no voy a resistir hasta el ocho ni hasta el siete! ¡¿Quién va a dar a Jay, Jay? ¡Ven el bicho, cabrón! ¡Cabrón, yo estoy sudando, cabrón! ¡No estoy bien por nada, pero yo estoy sudando! ¡Yo estoy a dieta! ¡Y, y, y mira! ¡Vera, cabrón! ¡La excusa para todos! ¡Yo estoy a dieta! ¡Estamos a dieta con el Gordo Challenge! ¡Bajen las expectativas, cabrón! ¡Oye, usted está igual! ¡Yo soy un humano, no soy reyte! ¡Tres o cuatro semanas igualitos! ¡Jay y yo hemos hecho la asignación! ¡Yo no sé esto, chosco de tráfala! ¡Vamos a ir yendo ya a un gimnasio! ¡Cuál es! ¡Pérate! ¿Cuál es el récord ahora mismo? ¡Siete! ¡Siete! ¡Empate! ¡Máximo un level siete! ¡Siete! ¡Ok, ok! ¡Ahora mismito estamos! ¡Ahora estamos con Jay no falla! ¡Jay no falla! ¡Jay sube 8! ¡Escendiendo la máquina! ¡Epa! ¡No estaba en cero! ¡Ah, no, cabrón! ¡Perdón! ¡Espendente! ¡Empecé en dos! ¡Ah, cabrón! ¡Eso fue lo que pasó conmigo! ¡No! ¡Contigo no, cabrón! ¡Contigo no, contigo no! ¡Contigo no, cabrón! ¡Parece que iba a llopear un carro, cabrón! ¡Dale, dale! ¡De cero a uno! ¡Uno a dos! ¡Dos a tres! ¡Tres a cuatro! ¡Cuatro a cinco! ¡Papi, pero ya fue el más bobo! ¡Cinco a seis! ¡Seis a siete! ¡Sigue! ¡Siete a ocho! ¡Y a puñeta, suelta, suelta, suelta! ¡Cabrón hizo! ¡Me va el brazo, cabrón! ¡Eso fue lo que a mí me asustó, cabrón! ¡Y dice, wow! ¡Mira, cabrón! ¡La mano pa'l culo iba ahí! ¡Dios, fíjate! ¡Dios, fíjate! ¡Aragué, jeslo! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Ocho, y ya pasó! ¡Y en ocho, y en ocho! ¡Uy! Mira, espérate, espérate. Voy a coger... ¿Quiénes faltan? ¡Yo! ¡Y yo! Faltan tres. Estamos en el mismo medio de esta competencia. Y ahora mismo hay un... Está ganando Jay. Pues yo creo que este es el momento perfecto para dejarles saber a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes y los internetvidentes y apoyadores. Recordarles que yo estoy de gira ahora mismo. En estos momentos yo estoy por ahí, por las afueras, en Estados Unidos. Yo estoy... Se está llevando a cabo una gira de improvisación con el mejor grupo de improvisación de toda la humanidad llamado Eso Es, compuesto por Kiko Blade, Víctor Villamil, Luis La Bestia y Chente Idrach. Esto es un show en donde el público participa y vamos a estar por todos los Estados Unidos, 25 ciudades. La verdad del asunto es que esto lo estamos grabando de antemano. Yo no sé en dónde yo estoy ahora mismo, pero tu trabajo, con dónde yo estoy en esta cámara, tu trabajo, gente que me escucha y triunfa en la vida, es meterte ahora a tiqueterapr.com y triunfar en la vida. Tiqueterapr.com ahí te dice todas las ciudades. Voy a estar... Son 25 ciudades, así que métete ahora y triunfa en la vida. También quiero recordarles que el 14 de marzo se está llevando a cabo el 3K de grana que se llama A Calzón Quitado. A Calzón Quitado se lleva a cabo el 14 de marzo y es un 3K que tú puedes ir con tu familia, puedes ir solo, puedes ir con tu pareja, puedes ir con tu pareja si eres una chica, pero es un evento bien chévere en donde todos vamos a estar participando, corriendo el 3K en calzoncillos para crear conciencia y recaudar dinero para la sociedad americana contra el cáncer. Todo el dinero que se recaude va para la sociedad americana contra el cáncer. Métete ahora a calzonquitaopr.com. También quiero darle gracias al Corío Bájame a la cervejita, la mambo, la mambo. Mambo, mambo. Le estoy dando para abajo a la... Perdón, a la... Ay, como que me he dado otro el tema. Gracias a la Rubí. Estoy tomando la Rubí, la cerveza Rubí. Esto es uno de los 16 sabores de Ocean Lab. Una cerveza netamente puertorriqueña que nació en la playa de Isla Verde, en la playa ahí por Vivo Beach Club, es donde está ubicada las facilidades de Ocean Lab, la cervecera más brutal y triunfosa de todo Puerto Rico. Pruébala, por favor, pruébala. ¿Y tú sabes dónde las puedes probar? En 24 Marketplace. Triunfa en la vida con el 24 Marketplace. Ve ahora al 24 Marketplace. Y digo ahora porque es un 24. Y eso está abierto 24 horas. Pero al lado del 24 está el Warehouse 24, que es como estilo discoteca, pantalla, sistema de sonido, DJ. Un jangueo brutal. Hay parking, hay jangueo en el balcón, hay jangueo en la discoteca, hay jangueo y barra dentro del 24. ¿Sabes? Esto es un jangueo brutal en el 24 Marketplace, en la avenida Chardón, en Atorrey. ¿Qué más? Happy Cleaner, el corillo de Happy Cleaner. Pues, aquí hay party, trajeron pizza. Estos muchachos, pues, usted es un cagadero. Pero yo estoy tranquilo porque va a venir Happy Cleaner. Búscate mi celu ahí por ahí para buscar el teléfono. Si tú tienes un negocio, si tú en tu casa quieres que eso te lo acicalen, que te lo pongan bien chévere, esto es sencillo, tú llamas ahora y pregunta por Luis. Pregunta por Luis y dile, mera Luis, gente me mandó, llama ahora al 787-399-7469. 787-399-7469. Happy Cleaner. Que continúe la competencia, cabrones. ¿Quién viene ahora? Yo soy el Ema. ¿Vas tú? Yo soy el número 6, mi gente. Ema Guzzi. Ema Guzzi. Bueno. Yo siento electricidad. Ay, Dios mío. Oye, por un ladito. Estamos aquí, le pasé los electrocodos, tengo la caja de toques en mi mano. Ya, quédate quieto que me va a romper las cosas. Contrólate, contrólate. Ya, ya, ya. Ya, 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 controlado. Por favor. O controlado. Aguanta, aguanta bien eso, ok. Encendido. Esto no está prendido. Encendido de 0 a 1. Lo siente, lo siente. De 1 a 2. Sí, sí, lo siento. De 2 a 3. Tranquilo, tranquilo. No, pero papi, ¿cómo quedó? De 2 a 3. De 3 a 4. Cabrón, tengo el reloj puesto. Quédese como un hombre firme ahí. Sigue, sigue. De 4 a 5. Tengo el reloj. Diablo, se me va a trancar la vida aquí. De 5 a 6. Dacho, sí, pero súbelo, súbelo. 6, 7. Ay, cabrón, otra vez sube, sube. 7, 8. ¡Ja, ja, ja, ja! Sumisa, sumisa, sumisa. Y si te trancaste. Está bueno ponerle... Es que eso es lo que hace, cuando te aprieta duro, te mete la mano así o así para adentro. Típico, típico movilidad de... Mentiras, cada vez que hablas dices mentiras. No puedes vivir si no dices mentiras. Solo mentiras. Vente a Jeremy, vente a Jeremy. Turno para Jeremy. Qué bueno que orinaste. Jeremy, a.k.a. A.k.a. Betelgeuse. ¿Estás cagao? ¿Qué estás sintiendo? Caca. Muy bien. Tranquila, ya me voy a... Ahora te sale, ahora te sale. Ok, Jeremy tiene el estrocodo en sus manos. Y de apagado vamos a encendido. Y de cero vamos a uno. ¡Y ya, cabrón! Tranquilo, tranquilo. ¡Pal carajo! Pon la mano pa' aquí, pon la mano pa' aquí. De uno vamos a dos. De dos vamos a tres. Tranquilo, que me jopo la caja. Hay cabrón, hay cabrón, hay cabrón. De tres a cuatro. Seguimos. Así que es mejor. Así. De cuatro a cinco. Por si se tranca. De cinco a seis. Tumba, 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 tumba. Como Alesio. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. ¡Sí! El otro corte, tú quieres... ¡Va, come! Come, tú puedes. No tienes problemas del corazón. Ok. Si no, lo vamos a ver. Mira, come, voy a documentar por atrás, por si sale un coño puñeta por atrás. Por lo de frente, te colo así pa' arriba. Así. Ahí, ahí, ahí. Ahí es el mambo. Ok. Estamos ahí. Estoy con el come. Vamos allá, vamos allá. Estamos con la máquina apagada. ¿Cómo está? ¿Dónde tú crees que tú vas a llegar? Está encendido. No sé, pero vamos a ver. Encendido. De cero vamos a uno. Come, no sientes nada. De uno vamos a dos. Ahí sí. El comer ya le empieza a hacer cosquillas. De dos vamos a tres. Seguimos. Seguimos. Tres a cuatro. Seguimos. Cuatro a cinco. Concentración. Cinco a seis. Seis a siete. Siete a ocho. ¡Oh, ché! Ocho a nueve. ¡Ya, ya, ya! ¡El comer! 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 Espera, te llevó a qué? ¡A nueve! ¡A nueve! ¡El comer! ¡Este no es el récord que tú has visto hasta ahora en tu vida! Yo creo que sí. ¡Guau! Llegó a nueve. ¡El comer nos comió el culo! ¡Cabrón, joven! ¡El comer! ¡El comer! ¡El comer! ¿Cómo tú llegas a atar resistencia? ¿Qué tú comes para él? ¡El comer se los metió, baltio! ¡El comer se metió! ¡Eso es chichando con chichas eléctricas! ¡Sabemos lo tuyo! ¡Sabemos lo tuyo! ¡Con las veces que salgo a tu tase bicho! ¿Cómo te sientes? ¡Tengo todavía aquí en las manos! ¡Se siente cabrón raro! Diallo cabrón, ¿se te manchó un ladito de la mano? ¡Come, dicen que para llegar a nivel 10! ¡Come se metió 140 voltios! ¡Un aplauso para el comer! este prende una bombilla esa que para llegar al level 10 es mamando culo si so mira a ver jake quieres hacer uno rápido tu tu sabes que déjame por lo menos batir mi record pero tu no te lo vas a tirar a la idea si no se murieron por lo menos para no quedar el ultimo pero mira no lo hagas tan lento lo que paso fue que oye vamos a explicar porque el uno es que el uno mio duró 15 minutos el dos media hora el tres cua vamos rápido por eso por eso yo creo que voy a arrancar el nueve yo tu lo arranco el cinco para que tiene que ser gradualmente empezalo en tres empezalo en tres ok este el endos para su segundo intento un poco mas rapido porque el primero fue muy rapido cero tiempo te voy a poner micrófono atrás por si sale un coño puñeta dale ese es el chiste de Maguchi cabrón tu lo que te quieres es sentir como si me fueras a meter algo atrás dale dale vamos lleva tiempo así lleva tiempo ya uno a dos vamos dos a tres vamos tres a cuatro vamos cuatro a cinco cinco a seis seis a siete siete a ocho ocho vamos vamos ocho le meto nueve no no ya pero porque lo pensaste tenes que decir que si hacha es que la mano se trinca yo lo se si llegue ocho el ganador oficial es el comer oye come tiene que haber algo psicológicamente o digo algo físico que permite que él pueda recibir más electricidad por fin ganas algo por primera vez tú y no te dan el crédito loco por llegar a casa y mira sirvo para algo alguna vez tú has ganado algo antes la carrera del pavo no una lambia de culo que voy a dar este y pero en serio alguna vez tú has ganado algo una vez en la escuela lo de la soga ah exacto talk of work el comer me impresionaste porque te viste en control todo el tiempo ajá oye porque no trabajas para la autoridad de energía eléctrica y te enseñan estos pelagatos como trepa el poste esos son los peros como trepa el poste usted me quiere matar además se cree que es lo mismo sabemos que hermano sabe lo que es mira nada gracias por sintonizar este episodio estuvo cabrón bien emocionante tuvo una sorpresa ganó el comer alguien que nunca había ganado algo desde la escuela elemental tuvo momentos graciosos como ver a a Emaguchi decir y arodillarse como una pendeja ajá tuve momentos de decepción como chelto en verdad yo sentí que eso me trincó por completo pero tú viste como eso se lo habló en cuatro y todo cabrón como si un sumiso cabrón él es la novia cristian gray cabrón es que tú dices mira tú dices ah que si no lo vayan a soltar cabrón eso te deja tan peor que tú no lo puedes soltar no hay forma de que tú puedas soltar esas mierdas y yo fui el más mierda yo lo solté antes de llegar a uno perdonen a todas aquellas personas que estaban yéndome a mí los quiero un montón eh vámonos pa'l carajo mira espérate rápido ya sabemos que Emaguchi en 123 voltios se pone en cuatro vámonos pa'l carajo los quiero un montón cambiando el mundo un lechazo a la vez su cara cariño a la vez ya 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 Gracias.